Durante la noche de este sábado un futbolista del equipo mineros de Fresnillo murió en un trágico accidente. Pasaban de las 11 de la noche cuando las diferentes autoridades policiacas y de emergencia recibió en el reporte en el que informaban del accidente vial. Fue sobre el boulevard Jesús Varela Rico que un carro BMW negro en el que bajaban dos mujeres y dos hombres circulaba a exceso de velocidad. En la curva perdieron el control y acabaron volcándose hasta quedar en el interior de una tienda de materiales para la construcción de nombre GALS. Llegaron paramédicos del cuerpo de bomberos quienes sacaron del carro destrozado a dos mujeres y al conductor. El futbolista estaba prensado y sin vida. El lugar fue acordonado por los efectivos policíacos quienes entraron en conflicto con amigos y conocidos del oxizo pues intentaban entrar al lugar del accidente. El oxizo fue identificado como Eric Alejandro alias el Piolo. Del peritaje se encargaron los elementos de la Policía de Seguridad Vial en coordinación con los peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado. En Fresnillo, Ángel Martínez, Info Nueva Zacatecas. En Fresnillo, Ángel Martínez, Info Nueva Zacatecas. En Fresnillo, Ángel Martínez, Info Nueva Zacatecas.